Auspicia este segmento Macalla Negocios Inmobiliarios. Sobre Avenida Colón al 1700 en Vereda de Sol y a 100 metros de la playa, se encuentra este departamento de tres ambientes a la calle con balcón totalmente reciclado. Cuenta con cocina con barra desacionadora, parrilla a gas, lavadero separado, baño principal, toalete de servicio, dos cómodos dormitorios con placard y espacio de cochera cubierta. Consulte.